El jovero, sede del grupo de teatro Los Elementos en el municipio de Cumanayagua, incita al arte en todas sus expresiones y no por casualidad. El artista de la plástica Nelson Domínguez tiene allí un refugio, desde el que habló de sus proyectos inmediatos. Este año lo he empleado en varias actividades. Estuve en una exposición en Morelli, en México, que ahora viaja para otra ciudad de México, Baja California. Después tengo una exposición sobre Martí en Tampa, que es para eso lo que estoy trabajando ahora. Y normalmente siempre, bueno, este año hice una exposición dedicada al jazz de 30 músicos cubanos, retratos. No solamente retratos, sino cuadros sobre 30 jazzistas cubanos que estoy pensando en traer a ver una parte de esa exposición, por lo menos con los jazzistas más importantes, a la Calería de Cumanayagua. Y bueno, este año ha sido un año bien fuerte de trabajo. Tuve una exposición grande dedicada a Fidel del sentido de Cuba, que está en estos momentos. Como ahora va a empezar en Guantánamo, en Baracoa, en Granma, y así la empiezo a mover hasta, como yo acostumbro siempre a hacer exposiciones, ese es el itinerante. Yo creo mucho en una itinerancia, porque no basta con que tú hagas una obra si la gente no la conoce. Yo siempre he hecho la exposición de Alicia, mi amiga Alicia, la hice recorrer. Está ahora, ya está lista para poner, en Matanza no se le ha hecho nunca, porque ya estaba, ya se expulso en todas las provincias. O sea, la nueva provincia de Alabama, ya se hizo, ya va a quedar peor del río y muere en la isla. Nelson regresa siempre a esta, su casa, para crear, para enajenarse de la vorágine de la capital. Lo que hice para la avena, lo hice aquí en Joguero, así que lo vio mucha gente aquí, eran piezas muy grandes, las hice aquí. Y generalmente, como yo vengo al mes, unos 10 o 11 días, pinto aquí y dejo la obra expuesta aquí un tiempo y ya después me la llevo para la Habana. Pero es una experiencia muy importante el tener un estudio aquí en este lugar tan tranquilo. Porque yo siempre he dicho que la Habana es una máquina de moler, es de moler gente. Lo cierto es que el vínculo de este artista con Teatro Los Elementos trae alegrías a ambas partes, incluso antes del surgimiento mismo del grupo y seguirá cosechando frutos. Muchas historias faltan por contar de esta alianza y sueños por materializar. Liz López García, Notisur.